Para nosotros es un gusto poder traer estos mensajes en realidad de parte de la Universidad Católica de Cuenca de poder presentar una oferta académica, sobre todo una oferta académica en el área de carreras técnicas y tecnológicas. Nosotros como universidad hemos desarrollado en este momento tres carreras técnicas y tecnológicas que se están ofertando ya que es la de la carrera técnica en gestión de redes sociales, la carrera tecnológica superior en negociación y ventas y la carrera tecnológica superior en diseño gráfico y multimedia. Tres carreras que son de corta duración en realidad que duran entre uno y dos años que permiten a los estudiantes una rápida inserción en el mercado laboral, adquirir conocimientos, habilidades, destrezas específicas en un campo del conocimiento y sobre todo en el ámbito práctico que es tan fundamental en realidad. Lo fundamental además porque es una carrera en línea, esto también es importante decirlo, el hecho de que sea en línea no quiere decir que no tenga clases sincrónicas, es decir, pueden conectarse a todas las clases con los profesores, estar en el día a día con los profesores, pero si por alguna razón un estudiante no pudo conectarse a la clase, la clase queda grabada, el estudiante la revisa, después se puede conectar con tutores académicos y los tutores académicos le vuelven a explicar, solventan los vacíos que tengan y además nuestra universidad tiene una plataforma de enseñanza-aprendizaje virtual que permite precisamente que todo el tiempo los estudiantes tengan acceso a los contenidos, contacto con los docentes y se vuelve también una formación un tanto personalizada. Entendemos que hay muchas personas que trabajan y que necesitan por tanto un tema de horarios un tanto más flexibles, por eso las carreras son en línea. Bueno, requisito fundamental es ser bachiller, con eso pueden ingresar a la universidad y hacer el proceso de inscripción y de matriculación, ese es el único requisito, los costos de nuestras carreras más o menos están entre los 850 y 950 dólares, depende de la carrera, ese es el costo por cada semestre, lo pueden diferir también, pueden irlo pagando mensualmente, estamos precisamente ya en el proceso de inscripción, empezó en el mes de enero, estas carreras arrancan en el mes de abril, entonces tienen todavía lo que resta del mes de enero, febrero y marzo para hacer este proceso de inscripción. ¿Personas interesadas que deseen estudiar pero que reciban un residuo? Lo pueden hacer, de hecho tenemos varios estudiantes que viven en Estados Unidos, esto es importante, ahora mismo nos contactaron también desde una comunidad migrante en Estados Unidos para hacer un proceso de inscripción de una familia entera en realidad que todos viven allá, esto es importante, nuestros títulos se registran en la Cenecit, son válidos, les van a servir precisamente en Estados Unidos, además lo importante es que puedan demostrar estos conocimientos, estas habilidades, estas destrezas y créanme, lo van a tener.